Bueno, esta es... A-I-T-I A-I-T-I, A-I-T-I, ¿cómo quieres? No sé, ¿cómo es más fácil? En francés es A-I-T-I ¿Como el país? Sí, exactamente, como el país ¿Se dice como el país A-I-T-I en francés? Quiere decir igual que el país, pero está escrito en creol Bueno, es A-I-T-I, A-I-T-I Sí, A-I-T-I Aquí en el poder de la música A-I-T-I es una artista nacida en París Con raíces en Haití y Chile Quien ha vivido una vida multicultural Que se refleja en su música Creció entre Francia, Haití y Estados Unidos Como cantautora escribe y canta en francés Inglés, español y creol latino Su música es una vibrante mezcla de pop Que funciona sus diversos idiomas y culturas Combinando los ritmos del Caribe, el romanticismo francés Y las guitarras latinas Creando un sonido único y auténtico Que celebra su esencia Me llama muchísimo la atención Y eso nada más que hayamos comenzado por el tema de tu nombre Porque además significa de dónde vienes Sí Me imagino que Sí, siempre como es una de las primeras preguntas que me preguntan Es mi nombre ¿Será mi nombre o es mi nombre de artista? Pero es mi nombre de verdad en la vida de todos los días Y además mi nombre de artista Pero sí quiere decir Haití como el país Como alguien que diga Ah, me llamo Colombia Y entonces nací en Colombia Tengo una amiga que se llama Colombia ¿Ah, sí? Sí, una conocida que se llama Colombia Ah, wow Muy querida además O sea que Lo que significa tu nombre Reúne lo que Significa que ¿Qué? O sea, porque Haití es Muchos colores Haití es un contraste muy grande de cosas ¿O no? Sí, pues El nombre Haití quiere decir Tierra de montañas Que ni siquiera soy Pero bueno Entonces El nombre quiere decir esto Y pues Representa El amor de mi padre para su país Porque cuando me llamó Haití Yo nací en Francia Entonces era como un homenaje a su país Y me llamó Marie Haití Pero a mí no me gusta el Marie para nada Porque es como súper clásico Entonces yo digo Haití Eso Además que Yo creo que los papás Yo como papá Uno se pone creativo Uno se pone creativo Y dice Bueno, vamos a ver Cómo le voy a poner de nombre Total A mis hijas Que sea algo que Porque además Tu papá Antes que todo Tu papá tiene algo De formación artística Musical ¿Viene background de eso? No, no tiene background de eso Tiene un background creativo Pero ni siquiera artístico Es arquitecta Pero sí Pero la vida Lo llevo por otro camino después La arquitectura Es de alguna forma Sí, es de creatividad total ¿Y la música a ti te llegó ¿Por quién? ¿De la familia? Me llegó por él Aún no es músico Pero él me cantaba Desde chiquita Me cantaba canciones Lullabies Antes de dormir Y me cantaba de todo Me cantaba De Kumbaya A canciones tradicionales haitianas A Jacques Brel A Serge Gainsbourg Entonces me transmitió mucho De mi cultura musical Pero él no es músico Le gusta el arte En todas sus formas Pero no es músico Como no toca ningún instrumento Ni canta ok Pero ni siquiera se va a llamar un cantante Pero le encanta Y sabe mucho Y la música que a ti te gustaba Que me cuentas ¿Cuál fue la música que realmente Como que te capturó? Porque digamos ¿Tú creciste dónde? Yo crecí en Haití Entonces yo nací en Francia Y yo me fui hacia Haití A los dos años Así que todos Todos mis recuerdos Son allá en Haití Hasta los 18 Hasta que me vaya A la universidad De Haití a veces Hay poca información De la música Que se hace en Haití Hay mucho ¿Qué hay? O sea ¿Qué debemos conocer De la música italiana? Entonces Hay el género más popular Hoy en día Que se llama El kumpa Que es Una música Tropical Caribeña Con claves Con guitarra Y pues Muy No sé cómo No hay palabra para esto En español Pero se dice como Muy chalupe Como muy rítmico Que se bailaba De pareja Entonces el kumpa Es como el más famoso El que se fue más mundial Y también Hay música tradicional Inspirado en el voodoo En las raíces afro Africanas Que allá llamamos Folklore Y hay mucho de esto Y en los 90 También el folklore Lo fusionaron Con cosas más Modernas Como guitarras Eléctricas Y todo esto Y ese género Se llama más Racine Que quiere decir raíces ¿Qué más? Hay mucho En los 50 Había como canciones Que se parecían Casi a la cumbia Como muy nostálgicos De los 50 60 Hay muchísimo Siento que estoy olvidando Ahora hay mucho rap creol También Que es como rap Pero en creol Y hay un género También que se llama Oh Gabadai Y Gabadai Es como un género Que yo comparo Como al baile funk En Brasil Que es un género Que se toca En las fiestas En las calles Y muy como Para celebrar Para festejar Para bombear Fíjate a Haití Que el Cuando uno Te pregunto por eso Justamente porque Sí O sea Obviamente sabemos Que en el Caribe Además muchas cosas Nos unen con el Caribe Dentro del Caribe Haití comparte una isla Con República Dominicana Y República Dominicana Está llena de ritmos Y de sonidos Y de colores Sí Las historias De esa isla dividida Han sido muy diferentes Además por Quienes ocuparon Cada una de esas partes Del mundo Sí Y esa influencia Que venía de Francia O la influencia Que ya alcanzó A llegar de Inglaterra O lo que llegó Después de España Sí Todo eso tiene Un Es decir Tiene un impacto En todo aquel Que crece ahí Por eso te preguntaba El crecer ahí Significa Que tu música Está muy enriquecida Con todos esos ritmos Sí Yo pienso que sí Porque como te dije Pues Yo crecí escuchando Pues A Muchas cosas De diferentes lugares Mi padre es francés Haitiano Pero muy orgulloso De ambas De sus culturas Entonces Conoce muy bien La cultura francesa Muy bien La cultura haitiana Y entonces Crecí escuchando Clásicos franceses Como Jacques Brel O Égypte Piaf O Serge Gainsbourg Pero también escuchando A Racine Que es ese género Que fusiona Como lo tradicional Con elementos más Electrónicos De guitarras Y todo Entonces Obviamente Eso como Tuvo una influencia En lo que me gusta Y en lo que hago Ahora Entonces yo diría Como los ritmos Haitianos Y los sonidos Me encantan Y Se fue como natural ¿Sabes? Como agarras una parte Que te gusta De cada cultura Entonces yo pienso Que ahora Si resalta En la música Que hago Como Hay bastante ritmo Es como bailable Es inevitable ¿Qué visión Crees que te da? Porque es que además Tú hablas O sea Perfecto español Pues te voy a hablar Créeme que hay Personas que nacen En países Latinos O hispanos Y no hablan bien español Pero Tú tienes tus raíces Pues obviamente En Haití En Francia Tu mamá Mi madre es chilena Imagínate Chilena O sea tienes Por todos lados ¿Tú crees que toda esa Fusión de culturas De ideas Te da Qué tipo de visión O qué tipo de Sí De visión Hacia No solamente la música Sino hacia El mundo Guau Qué pregunta Qué tipo de visión Yo pienso que De una Te da una visión Como de Aceptar las diferencias Como de En vez de dividir De unirse Por las diferencias Entonces Porque yo Yo tengo Todas esas Estas culturas Dentro de mí Así que Me identifico Con cosas latinas Me identifico Con cosas francesas Pero muchas veces La gente me pide Cómo elegir Ay pero Eres francesa O eres haitiana Eres haitiana O eres latina Pero soy Todas Las tres Entonces Para mí Es importante Incluir Más que dividir Y pienso que eso Es como Algo fundamental En la visión que tengo De la vida De todo Siempre quisiste Hacer música Sí Desde chiquita Yo era la chica Que llevaba El karaoke Y bailaba por el salón Y jodía a los adultos Como que Quiero cantar Nunca pensaste En nada diferente ¿No? Se te ocurrió Si hubieras querido Sí Porque lo que pasó Es que Lo que pasa A mucha gente Es que yo Siempre quería Hacer música Y cantante Cantante más que música Pero en mi familia Me decían Ay Pero sabes No es una profesión De verdad No es que sabes Vete a estudiar Mejor ¿Por qué será Que siempre oigo lo mismo? Porque la gente tiene miedo Porque la gente tiene miedo Porque es una carrera Con tanta Incertitud Se dice Incertidumbre Sí Que la gente se asusta Y se dice Es como que Ay Pero Hay tanta gente Que quiere ser cantante Que ella tal vez No lo logra Y es Es por miedo La verdad que es Por miedo Total Yo creo que Estoy Entiendo Y es una Que uno oye Repetidamente Sí Y esa incertidumbre De la que tú mencionas Yo creo que Puede pasar A un abogado A un médico Porque nada está escrito O sea Por más Abogado de la familia El papá fue un gran abogado Pero resulta que el hijo No fue el mejor abogado Y no tuvo Las mejores calificaciones No sé Sí Siento que hay un estigma Sobre eso Malo ¿No? Sí Qué pena Porque yo pienso Que hay mucha gente Con mucha creatividad Que se como Prohíbe Vivir su vida Como quiere vivirla Por miedo Y porque Ay mejor Hago estudios Y me voy por la ruta Más segura Y pues Es Cada uno Tiene su camino Pero sí Es como ese estigma De las familias Además Las familias latinas Yo encuentro que sí Hay mucho Es esa cosa De Ay no Vete a hacer Algo Algo De verdad Como una profesión Real Como ser abogado Doctor Una cosa más académica Donde el camino Está más como Por lo menos Nada está seguro Pero Más seguro Que ser artista O algo creativo Hace poco Hablaba con un amigo Un artista Un actor Un gran actor De teatro De cine De televisión Y Se ha encargado ahora De montar Un festival Importantísimo De teatro En Colombia Y estábamos conversando Sobre Lo que él logró hacer Después de muchos años Por lo menos Cuatro años de conversación Que la empresa privada El Estado Y la localidad Digamos La capital colombiana Aportar a cada quien Un pedazo Un 33 De 33 33% Para que lograran Montar un gran festival De teatro Y cuando uno logra Eso que tú estás diciendo Entender que Todo Toda carrera Toda Toda idea Todo lo que Contenga humanidad Nos va Nos puede unir Mucho más Y si logramos Que todas esas personas Se pongan de acuerdo Sabemos que en el arte Hay Mucho De lo que realmente Nos va a Hacer vibrar Claro Y a unirnos más A conectarnos más A respetar más A valorar más Uno va a un evento A un concierto Y puede que Hay una persona que No sé si la persona Del lado piensa Políticamente Igual Igual que yo Pero estamos disfrutando Lo mismo Y eso es lo que yo creo que Por eso este podcast Se llama El poder de la música Porque justamente El poder que tiene De unirnos De conectarnos ¿No crees? Sí, completamente 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 de acuerdo Que La música es Es como un idioma Universal Como no tienes que entender La letra De todo lo que se canta Pero te hace sentir algo Y te Y yo que Estoy cantando en francés Una persona que Escucha la letra Le puede gustar Por la letra Pero a ti que no entiendes El francés Te puede gustar Por la melodía Y eso une A gente que viene De lugares Completamente diferentes Así que Es algo Súper poderoso Y Súper subestimado Yo encuentro En el mundo Porque hay mucha gente Que sí puede hacer música Entonces está como que Ay pero Es fácil Pero no Yo encuentro que es una de las cosas Más difícil Que puedes hacer Es que tienes que Emocionar a la gente Con lo que te pasó a ti Es como Es súper Es súper cool De poder hacerlo Pero es un reto total Como que la gente Se identifica Con tu vida Tus emociones Lo que tú estás contando Cantando Es Impresionante para mí No lo digo por ser cantante Pero Para la profesión Pero imagina el poder Que tienes tú Que puedes cantar En por lo menos ¿Qué? Tres idiomas O cuatro idiomas Cuatro Cuatro Que son inglés Sí Francés Español Y creol haitiano Y creol haitiano Cuatro O sea El alcance es Súperlativo Súperlativo Y yo sé que estás Consciente de eso Sí Sientes que En un idioma Yo sé que Tiene sentido Que en cualquier idioma Igual transmitir el mensaje Eso se transmite Con la música El sentimiento Pero ¿Sientes que puedes Conectar más fácil Con uno De los cuatro Más que otros? Pienso que Pues Vamos a decir Que hoy en día El idioma Internacional Sería el inglés Pero Todo el mundo Lo hace en inglés Así que Yo encuentro que Ahora está pasando Algo interesante En la música Que la gente está Incluyendo más Cuando hablan Más de un idioma Incluyendo Los otros idiomas Dentro de su música Y pues Yo Cada día Estoy Al menos Entre español Francés Y inglés Y creo Dependemente Pero Esos tres Todos los días Estoy Entre ellos Como Si hablo con mi novio En inglés Mi hermana En francés Tú en español Así que Para mí Es natural Que resalté En mi música Y Yo personalmente Me enfoco más En como Que quiero exprimir Por ejemplo Cuando quiero exprimir Algo romántico O Voy hacia el español O el francés Cuando Pero lo más universal Sería el inglés Total Pero Yo en mi música Hasta ahora Estoy como más Como que quiero exprimir Y utilizar Las Los idiomas Para esto Como Más romántico Me voy hacia el español Más Universal Diríamos Inglés Y también Depende Del Tema Por ejemplo Si estoy hablando De algo Que tiene que ver Con Mi familia Latina Lo voy a hacer En español Si es algo Que tiene que ver Con Digamos Una relación Que tuve Allá en Francia Sería en francés Entonces Es como muy Muy cool Porque es como Cambiar de personalidad Un poquito Pero Si es ponerse Diferentes sombreros Dependiendo también De la ocasión Sí Y de la emoción Que quieres transmitir Hablemos de eso Justamente De tu música Este 2024 Que ha traído para ti Nueva producción Estás en proceso De conectarte También Supe con otros Productores De hacer otras cosas ¿Qué hay? Entonces este año Entonces este año Ya por fin Volví Vamos a decir Porque durante dos años Estuve como bastante Ausente Del escenario musical Porque muchas cosas Por detrás Como equipos Y tal cosas Como cosas aburridas Vamos a decir Pero por fin Este año Volví con un equipo Más chiquito Pero que cree en mí En mi visión En lo que quiero Decir Traer Transmitir Entonces salimos Con tres sencillos Desde el principio Del año Mayor en francés Porque estaba en Francia Y pues Para uno de esos sencillos Yo vine aquí A Colombia Para grabar los visuales Porque la canción Se llama Pimón Y Pimón Quiere decir Ají Ají picante Pimón Sí Pimón ¿Cómo se dice? ¿Pimón? Pimón Exactamente Sí, lo dice súper Y entonces Me invitaron A venir a Colombia Y yo dije Perfecto Que voy a grabar Todos mis visuales allá Con todos los ajís Y me conocí Con unas personas De la música Aquí en Colombia Que me invitaron A volver A conocer más productores Así que Es como un año De De pasos Pasos hacia adelante Porque Durante dos años Estuve como Quieta Y ahora sí Siento que Estoy saliendo Con música Que para un músico Un cantante Es súper importante Y entonces Y conociendo A más gente Y colaborando Con más gente Y aprendiendo mucho Así que Es como un Un renewal Claro Una renovación Sí Y tu música Tiene toda esa fusión Del Caribe Tiene esa fusión De Haití Pero lo que Nos has contado Desde el comienzo Y yo Digamos que Eso se siente Y obviamente Uno lo vibra Y es Puede ser una fusión Urbana Pero tiene De todo un poquitico Según lo que He estado oyendo Yo diría Yo Yo no le pongo Etiquetas a mi música Porque es como Es difícil Y yo siempre digo Pop Porque el pop Incluye muchos Muchos géneros Entonces digo Que es como Una base pop Con influencias De mis raíces Así que Una base pop Con influencias Tal vez En una canción Va a resaltar Como que las melodías Y la forma De cantar Es muy francesa Pero Tiene como Guitarras Súper latinas Entonces Cada canción Tiene su proceso Su receta Pero sí Yo diría Que como Incluye De todo De todas mis raíces Pues es como La música Es un Reflejo De quien soy Así que Lleva varios idiomas Y lleva las influencias Latinas Francesas Y caribeñas De Haití Y hoy en día Siendo tú Una jovencilla Como decimos La letra es muy importante Yo creo hoy en día En tus letras ¿Qué encontramos? Porque Yo cero francés Solo Me huí Y ya Me huí baguette Y ya Baguette Para comer algo rico Sí Pero ¿Qué hay en tus letras? En mis letras Pues Hay de todo Yo estuve Estoy preparando Un EP Allá en Francia Que está casi listo O vamos a decir Está listo Falta el mix Y el mastering Pero yo pienso Que ya estamos Y el tema Por ejemplo De este EP Va a ser Entre venganza Y liberación Pero no venganza Al sentido Que te voy a hacer daño Más venganza En el sentido Que durante mucho tiempo Muchas personas En mi vida Me subestimaron Y entonces Más venganza En el sentido De decir que Aquí estoy Sí, aquí estoy Pensabas que me ibas A hacer al lado Pero no Aquí estoy Más fuerte Y siguiendo Y de liberación De todo eso Como de De vez en cuando Te Como decir Todo el mundo Te va a decir Lo que tienes que hacer Ay, pero no canta En tal idioma Ay, pero solamente Hágase esto Y no Esto es demasiado complicado Entonces liberarme De todas esas Preconcepciones Como esas Preconcepción No es en español Pero sí Sí, el preconcepto Que hay Sí, exactamente Entonces liberarme De todo esto Y ser yo misma Entonces el tema Por este EP Va a ser mucho de esto Por ejemplo Pimón Prejuicios Los prejuicios Sí, exactamente Exactamente Pues entonces Por ejemplo Pimón La canción de cual hablé Está basada En una expresión Haitiana que dice Que quiere decir Te comiste un ají Pero al sentido De como que Jugaste con el fuego Y te vas a quemar Y eso es Todo el tema De la canción Es como que Me subestimaste Pero vas a ver Que te vas a quemar Y hay otras Pues que tienen Temas como más De liberación Que tengo una canción Que si habla de esto De como que Ya no voy a quedarme Callada para la gente Para que la gente Se siente tranquila Y yo Sintiéndome como oprimida No Eso se acaba Entonces Lleva esto Pero también Estoy escribiendo ahora Letras como más Cute Y tiernas De amor Y cosas así Así que hay de todo Pero el tema de este EP Va a ser bien Como Enfocado en esto ¿Y tiene nombre ya el EP? No Ya tengo unas ideas Pero no tengo el Para mí sí tiene nombre Pero hay que ver Hay que ver Yo no quiero tomar decisión Apurrada Porque Me pasó en el pasado Y Hay cosas que salieron Y estoy como que Ay, pero ¿Qué estaba pensando? Así que Estoy tomando mi tiempo ¿Cuál fue el primer concierto Que te llevaron? ¿O fuiste? Uf Pues el primer 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 Ni siquiera son como Recuerdos Claros Porque estaba chiquita Pero es como un sueño Y yo cuando le hablo A mi papá Me dice Sí, sí Estuvo Y no estás inventándolo Es un concierto Que se llamaba Muy on Racine Acá en Haití Estaba como un festival De este género de música Que se llama Racine Que es como Folklore Y tradicional Con rock Y con Guitarra eléctrica Y todo Y pienso que había Artistas internacionales Pero eso hace Como yo estaba chiquita No me acuerdo Súper bien Claro, pero tu papá Te acuerda Sí, me acuerdo que estaba En sus espaldas Y entonces Y me llevó Y me acuerdo de esto Y el primer concierto Donde yo fui Pienso que estaba Un concierto de Fall Out Boy Fall Out Boy Sí, Fall Out Boy Yo tuve toda una fase emo Este que era de Fall Out Boy The Honda Civic Tour Sí ¿En dónde fue eso? En Miami En Miami Sí, en Miami Yo jovencita Yendo a gritar A gritar Y el primer Es que a ver En mi época Era el primer LP Aunque hoy día Ya volvieron los vinilos Yo como el primer disco Que tuve en mis manos Pero cuál fue Tuve poco en mi mano Que fue un CD Sí, CD ¿Cuál fue el primero? Yo no me acuerdo El primero Pero yo me acuerdo Que tenía tres Que escuché como A fondo Como like Je les diría Laundry Service De Shakira B-Day De Beyoncé No, no B-Day Dangerously in Love El primero Su primer álbum solo Dangerously in Love Sí, sí, sí B-Day es después Él con la Así como Con el El The cover is like this Sí, I think it's Dangerously in Love Y Avril Lavigne Complicated Complicated Sí, esos tres álbums Oh my God Yo conocía todas las canciones Todas De A a Z Como Todas Hasta De Shakira Hasta las canciones en español Yo no hablaba español Pero sí Conocía como Ojos así Canciones como En español Yo me aprendí las canciones Sin saber lo que decía Pero Más o menos Y yo imaginando Yo imaginando Además el francés El inglés que tienes Perfecto El francés Tú Yo te imagino Haciendo un álbum Tipo Edith Piaf Edith Piaf Oh my God Mira Edith Piaf Es una Como en francés se dice Un monumento De la música Yo no pensaría Que es intocable Sí, intocable Pero Pero un Un homenaje Merece Vale la pena O no Obviamente Vale la pena Pero yo no sé si soy la persona Para hacerlo Pero sí Su música es increíble Cuando yo vi a Celine Dion Cantándola en el En los olímpicos Oh my God Me puse como piel de gallina Yo como las lágrimas Y todo como emocionada Total Pero porque Ella como lo interpretó Fue súper impactante Porque Ni siquiera lo hizo Lo hizo como Celine Dion Pero sin Como es decir Pero sí Sí puso como Énfasis en En las letras Y qué más bellas Son las letras La interpretación Fue Perfecta para mí Sí Fue estupenda Te digo Te dije Yo tenía como La lágrima No, yo lloré Yo soy más llorón Yo soy más Yo igual Yo igual Y lloré el doble Y esto Viene Perfecto Segue para preguntarte algo Porque mencionas a Celine Dion Celine Dion Viene o está atravesando Una situación de salud Muy difícil Que es ese síndrome De la persona rígida Que le ha impedido Cantar Como ella siempre ha cantado Y cuando la vimos en los olímpicos Fue como que Volvió Y no sé si viste el documental De Celine Dion No, no lo vi A Celine Dion Por favor Dale una chequeadita Porque vale la pena Ok Siendo una artista Que tiene pues también Francia en su sangre Por Canadá Siendo Celine Dion ¿Cuál es el temor más grande Que tienes tú como artista? Si tienes algún temor Si alguna vez te has enfrentado A algún miedo ¿Cuál sería? Perder mi voz Pues yo pienso que es Como el peor Para un cantante Y yo además Ni siquiera solamente Para cantar Pero soy alguien Que habla mucho Así que Sí, perder la voz Es algo como Estresante Que no quieres No vamos a pensarlo Pero sí Perder la voz es O cualquier de mis sentidos ¿Se dice? Mis sons Sí Pero sí La voz es como Sagrada Y hay que cuidarla Y pues Eso es un miedo total Pues también tienes Los mieditos Pero eso ni siquiera De olvidarte Sus letras Durante un concierto Cosas así De caerte Pero Todo esto No es nada Lo más importante Es que tu voz sea sana Y de poder cantar Exprimirte ¿Has pasado más tiempo Con papá O mamá O con los dos? Digo De vida ¿Has compartido Con uno más? Yo crecí con los dos En la misma casa Y después se separaron Y por Muchas razones Soy más cercana De mi padre Que de mi madre Que es muy raro Por mucha gente Pero No, no, no No creas Eso puede ser muy variado Pero ¿Cuál es ese valor Más importante Que has recibido De tu papá Y de tu mamá? Es decir Valor como principio De mi mamá Sería que cuando Empiezas algo Lo terminas Eso sí Y de mi papá De ser libre Aunque sí A veces es complicado Y de nunca Hacer daño A los demás ¿Qué me pasa? Hablaste de llorón Yo llorona No, pero es un sentimiento Y eso Eres un artista Sí Y eso es lo lindo Del arte Que nos Toca las fibras Por simples Que parezcan Mi intención No, no, no No pasa nada Más que conocerte Y conocer un poco De dónde vienes Y ver esta expresión Me da a entender Lo importante Para ti Qué es lo que estás haciendo El valor que le das A lo que haces Lo que te gusta Lo que haces Lo que te apasiona Porque una persona Que no exprese Sentimientos Públicamente Es insensible No sabes De vez en cuando La gente está súper Introvertida O es un sociopata Sí, puede ser Puede ser Pero O puede ser Que es súper introvertido Y que todo se lo pasa Por su música Y que no se sabe Exprimir frente a la gente Y que la música Es su terapia Entonces No se sabe Yo soy como Un libro abierto En mi música Pero también Pero sabes que es irónico Porque Soy un libro abierto En la vida Yo hablo de todo Sin problema Pero En mi música Me demoré En ser tan abierta ¿Por qué crees que pasó? Por varias razones Por ¿Por el temor al que dirán? No, no, no Sí, un poquito Porque hay Hay cosas que Me tenían Pero no que dirán La gente que no conozco Sino la gente que sí conozco Y de quién hablo Y que está como Concerned Preocupado, sí No, no concerned Como The people that are concerned By the situation Ah, que los involucra Sí, sí Que hay situaciones en mi vida De cuales nunca hablé Porque Tenía miedo de La gente como Involucrada en la situación Que iba a pensar Que iba a decir Etcétera, etcétera Y además pues Pues más Más que todo esto Como tener miedo Que iban Porque eran personas Cercanas Así que No quería quebrar Unas relaciones O dañarlas Pero me di cuenta Después que pues Sabes qué Si estás con En amistad O relación O cualquier cosa Con un artista Es el flip side Es que la persona Va a hablar de esto En su música Y no es por ser como Por buscar drama Sino por ser sincero Pero durante mucho tiempo Para protegerle A la gente Cercana mía Yo no me exprimí Sobre muchas cosas En mi música Y en esos últimos Dos años Me di cuenta Que eso me faltaba Yo quería Incluir más De vulnerabilidad En mi música Y honestidad ¿Te dices? Sí, tal cual Entonces Sí Como me demoré Bastante en hablar Sí hablaba De cosas Como que me impactaban Y situaciones personales Pero hay muchas cosas De mi vida Que me demoré mucho En hablar de esto Por miedo Y yo creo que Ahí es donde uno Conecta con un artista Porque Todos conectamos Con la gente verdadera Y yo sé que Pues hay mucho comercio Detrás de Hay mucha música comercial Que necesita No necesita Que se conecte mucho Más que te ponga A mover O que Te genere Que tenga un hook Claro Pero cuando Artistas como tú Quieren conectar Y quieren hablar Y quieren decir Realmente del corazón Pues vale mucho Más la pena Yo eso lo valoro Increíblemente Yo sé que la gente Realmente lo valora Así Tal vez no lo sienta De primerazo Pero Dice Algo me gusta de Haití ¿Qué es? Es que está hablando Del corazón Está hablando de verdad Y es lo que acaba De suceder contigo Por ejemplo Total Y como te dije Yo me enteré Como No me acuerdo Me pasó como A varios Varias veces Como realizaciones Chiquitas Por aquí Por acá Pero sí Al fin de cuentas Me dije ¿Sabes qué? Estás como Evitando tu Tu historia Y no las estás contando Y eso se Qué pena Porque estás perdiendo Lo más interesante De tu vida Y pues Es tu historia No pasa nada La gente que te ama Va a entender Y tal vez Va a abrir Una conversación Con las personas Con quien Tenías problemas No sabes Pero Yo me di cuenta Que I owed it to myself Claro Primero que todo Sí I owed it to myself Y que El mejor arte Va a salir de esto De la autenticidad Mira Yo valoro mucho A las personas Que pueden contar Una historia Cualquiera Que les salió Ese ladrillo Ese árbol Y empieza a contar La historia De ahí Pero también Y valoro triplemente Más las personas Que pueden contar Su historia Y que pueden Convertirla en un Poema En una canción En un libro En una novela En una película Pero que cuentan Su historia Porque Uno Inmediatamente Se mete En la vida De una persona Que uno está Que uno siente Que conoce Uno cree que conoce Que uno palpa De alguna manera Y eso Eso me encanta Me encanta Que hayas hecho ese Flip Sí A mí también me gusta Claro Súper chévere Hasta me gustan Más mis canciones Así que Faltaba esto Haití Un par de cositas Importantes Bueno Importantes Para mí Todo es importante En una conversación De Haití ¿Qué me recomiendas? De Francia ¿Qué me recomiendas? De Chile ¿En Chile creciste O viviste algo? Chile es raro Porque de sangre Soy más chilena Porque mi madre Es toda chilena Pero por el golpe De 73 Se fueron todas A Francia Así que ella creció Afuera de Chile Entonces todos mis chilenos Están en Francia Pero podemos hablar De América Latina Porque sí América Latina Ha sido muy presente En mi vida Porque pues Haití es en el Caribe Así que estamos cerquita Pero estuve mucho en Miami La capital de América Latina Como lo llaman Y también viajé Porque yo montaba caballos De joven Así que me fui Para competencias A Guatemala A Argentina A Chile también Imagínate Y después Mi padrastro era colombiano Así que Hasta con Colombia Tengo como conexiones Así que podemos decir Lo chileno Lo transformo más En como latino Porque Conozco la cultura chilena Sí, obviamente Como cada verano Cada cumpleaños Teníamos empanada party Con pisco sour Y me encantó El pastel de choclo De mi abuela Entonces ¿Qué día cumples años? ¿Día? ¿Día? El 11 de julio Por eso dije verano Para cumpleaños Claro Sí Pero sí Es como Más Como Yo digo Como más La cultura latina Por ellos aprendí A entender el español Mis abuelos Hablaban entre ellos En español Así que Lo podía entender De chiquita Pero no lo hablé Hasta que viajé Por todos esos países Y con mi padrastro Con quien hablé mucho Por eso pienso que Qué buena mezcla Qué buena mezcla tiene O sea En francés digo Que es un bordel Un bordel es como A mess Un collage de Sí, porque todo está como Interwoven No te puedo decir Me siento más tal que tal Porque todo está como Mira, mis chilenos Están en Francia Yo nací en París Pero crecí en Haití Es como todo Como intertwined Pero fui al liceo francés Así que ¿Te gusta algún deporte? Me gusta Aparte de la excitación Me gusta bailar No sé si es Bailar Pero ahora no monto a caballos Ahora tengo como casi miedo Ni siquiera miedo Pero como No es como Cuando era joven Ahora sí Me encanta bailar No sé si es un deporte Pero me encanta bailar Y es Bailar Sí Yo no me gusta como El deporte Como ir al gym Y todo eso Pero lo hago Pero No me interesa Vamos a decir Me encanta bailar En los olímpicos En los deportes Para mirar En el mundial ¿A quién apoyas más De todos los países Que acabas de mencionar? Siempre La verdad que más Más que todo Como Haití Y Chile Y después a Francia No puede ser Sí Hubiera pensado que primero Francia No No Y porque te voy a decir algo Unpopular opinion Pero yo encuentro que los atletas franceses Aún son muy buenos Tienen un 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 reto De Close the deal They always get far No alcanzan Ya Sí Les falta El Sentado para el peso Como decimos Entonces por ejemplo En fútbol soy más Chile Que Francia Porque Francia Muchas veces pasó En el pasado Que llegan lejos Y Al final Como no Pero están mucho Ahora están Super Pero sí Por esto Por eso Esa experiencia del pasado Vamos a decir Estoy más Chile Que Francia Por ejemplo Por fútbol Me encanta Me gustaba mucho Dos cositas finales En Haití Sí Recomiéndame Un top tres De tres artistas Que digas Bueno Gato Tienes que oír esto Esto y esto Ok 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 En Haití No en general Algo que te guste a ti Pues me pediste antes Como un haitiano Un francés Un latino Así que vamos a hacerlo así Yo diría Uy de francés es complicado ¿Te gustan los clásicos O quieres algo más moderno? Yo soy La verdad Me gusta la música A mí me encanta Jacques Brel Pero me encanta Jacques Brel Por sus letras Así que Si no hablas francés Tal vez te pierde un poco El tema Pero muchos de los artistas francés Que me gustan Son por sus letras Porque en Francia Tienen una forma de hacer Como muy poética Y muchos artistas Han cantado A Jacques Brel en español ¿Ah sí? Sí Ah ok Pues diríamos Jacques Brel Porque como dije Una de mis canciones favoritas De la música francesa Es de él Se llama Ni siquiera es No me quito pas Es la chanson de vieux amants La canción de los viejos amantes Ok Y es más bella Es más bella esa canción Hay tantos Oh my god Hay Serge Gainsbourg también Que es increíble Pero yo diría Jacques Brel Porque ahora En el mood En el cual estoy Más Jacques Brel De Haití De Haití Bookman Experience Que es un grupo de Racine Que es increíble Increíble Ellos como revolucionaron Un poco la música haitiana Y es ese género De cual hablé El Racine Ellos fueron como Los pioneers Del Racine Puedes escuchar Lo que quieres Pero la más conocida Y la más increíble Se llama Que quiere decir Mi corazón no Literalmente quiere decir Mi corazón no 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 se sorprende Ajá Pero sí Es decir que Yo no Yo estoy calma No me No me impresiono Ok ¿Qué pasa con ti? I'm fine I got this ¿Y de Latinoamérica? Y de Latinoamérica Pues ustedes lo conocen Más que yo Pero Algo que me haya marcado Pues A ver, a ver, a ver Ay es complicado Porque América Latina Además está bien grande Así que ¿Por dónde me voy A ir? Pues no sé Voy a ir con algo nostálgico Objección Tango De Shakira Buenísima Que esa fue una de las primeras canciones Que yo escuché en inglés Y después la aprendí toda En español Y esas canciones Sí, como Cuando tienes las dos versiones Te ayuda a entender más el idioma Claro Porque ella sacó las dos versiones Dos álbumes Exactamente Objección Tango En español tiene otro nombre ¿No? Te aviso, te anuncio Te aviso, te anuncio Que hoy renuncio a tus negocios sucios Sí La última La última Que no puede faltar aquí Tan, 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 tan Para Haití ¿Cuál es el poder de la música? Pues lo, ya lo, ya lo, dijimos 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 Ok, siempre me equivoco con este verbo Ya lo dijimos Es unir Unir a la gente Aún no tengan No hablen el mismo idioma Aún vengan de otros De continentos diferentes Compartir Unir y compartir Como es como un sentimiento universal Que no Ni siquiera vas a entender La letra Pero si vas a entender Que estás emocionado Así como Digamos Unir por la emoción Como a través de la emoción Pues te quiero desear Todos los éxitos Qué encantadora eres Gracias por acercarte Por aceptar la invitación Aquí al poder de la música Gracias por tenerme Y me encanta tu historia Gracias Espero seguirte viendo Y oyendo Muchísimo Y Es el plan Bienvenida Esta es tu casa Literal Esta es tu casa Gracias Mil gracias Estuve súper feliz De estar aquí Y pues Espero que nos veremos Más allá Más adelante Seguro Bueno lo hicimos bien En una semana Nos hemos visto dos veces Perfecto Gracias a ti Muchas gracias a ti A ti Pues ya saben Toda la mezcla que hay ahí Para el poder de la música Nosotros nos encontramos La semana que viene Listo No 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 Gracias por ver el video.